En primer lugar, muchas gracias por venir, porque he visto el día tan apacible que tenemos. Es una heroicidad desplazarse para venir hasta aquí. Hoy tengo un doble placer al presentar a nuestra ponente. Primero porque es una grandísima historiadora y segundo porque es muy buena amiga mía. Entonces es un motivo de doble placer. Nos va a hablar sobre los reclusos de Franco, pero es mucho más que eso. Nos va a hablar de cómo se organiza la represión franquista, una represión sistemática muy organizada, tanto durante la guerra civil como posteriormente durante los años, muchos años que duró el franquismo. Aunque su obra, un libro que ha escrito que aún no está a la venta, se circunscribe a Extremadura y a provincia de Cáceres, aquí yo estoy seguro que Candela lo va a ampliar un poco más al espectro nacional. Por ejemplo, en Extremadura, algo en lo que yo estoy trabajando, como ella, nos conocimos además en estas líneas, de trabajar por la memoria histórica en Extremadura, que fue una de las provincias españoles donde mayor y más dura fue la represión. De otras cosas porque en honor a los extremeños le pusieron coraje, le pusieron malo para intentar frenar el avance de las tropas fascistas. El sistema penitenciario que se crea era un complemento de toda esta represión, como he dicho antes, muy organizada, muy estructurada y con el fin único de someter a todas aquellas personas que habían tenido, de lejos o de cerca, y algunos ni eso, alguna vinculación con la Segunda República. Por ejemplo, en Extremadura, uno de los sistemas que se utilizó fueron los campos de concentración. En muchas cárceles estaban ya tantos presos, en algunas ocasiones hubo hasta 200 y pico mil presos, que las cárceles ya no daban más de sí, con lo cual se habilitan otros espacios. En Extremadura se hicieron, bueno, cárceles de viviendas o locales que estaban dedicados anteriormente a otro uso. En Extremadura se hicieron varios campos de concentración, en Castuera, Badajoz, Mérida, Trujillo y algún otro. Otras estructuras, sustituciones, digamos, de represión que se creó durante el franquismo, que creó Franco, fueron los batallones disciplinados de soldados trabajadores, ¿no? Incluso también la redención de penas por el trabajo. Bueno, gracias a esto, que eran personas que habían tenido una condena por auxilio de la rebelión, como decían ellos y como decía Sarano Azuñas, la ley al revés, ¿no? Es decir, los que defienden precisamente el gobierno legal contra una revolución, son acusadores de eso, una rebelión. Estos trabajadores que hicieron obras como el tristemente Valle de los Caídos, que cada vez está teniendo más visitas, yo con este país ya estoy empezando a dejar de alucinar porque es increíble, pero que hay otras cosas, el canal de Guadalquivir, por mencionar un poco todo el canal del Bajo Valquivir, también se hizo con esos trabajadores unas condiciones verdaderamente infrahumanas, los famosos batallones de castigos, se teje todo un entramado represivo que no tiene nada que envidiar a luego el entramado represivo que pudo crear personajes como Hitler, ¿no? O como Stalin. Y también se tiene noticia que en estos campos de concentración y en estas prisiones, aparte del hacinamiento, las condiciones a las que tenían a las personas eran verdaderamente de inmigrantes, ¿no? Con, no ya solo a nivel físico, con falta de alimentación, falta de atención médica, haciéndoles trabajar horas y horas y horas sin descanso, teniendo que sufrir las parizas, los golpes y las torturas de sus carceleros, tenía, como he dicho antes, el fin no ya solo de la victoria, sino del sometimiento a los niveles más bajos a los que se puede llegar un ser humano. No me extiendo más porque es mucho más interesante lo que va a decir Candela, que, como he dicho antes, nos va a hablar de los recursos de Francia y de todo lo que fue el sistema penitenciario o franquista. Insisto, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Candela, por volver a sentarte en esta mesa e ilustrarnos con tus conocimientos. Hola, muchísimas gracias a ti, José Luis, por invitarme y a todos vosotros por haber venido en esta tarde un poco desapacible de lluvia. Bueno, como decía José Luis, el trabajo que realicé para el proyecto de la recuperación de la memoria histórica, que se ha materializado en un libro, lo que intenté fue estudiar, analizar todo lo que fue el sistema penitenciario y concentracionario en un primer momento en la provincia de Cáceres, que era lo que se ceñía el proyecto, que a mí me fascinaba, pero que puede ser que se extrapola también a la provincia de Badajoz. Desde siempre, en la investigación que he realizado yo y que hemos realizado otros compañeros que hemos trabajado también en Extremadura en torno a la memoria histórica, nosotros siempre hemos intentado encontrar, analizar y sobre todo se pensar cuáles son las causas de esa represión franquista. La represión franquista no son únicamente los asesinatos extrajudiciales en tapias de cementerio, en parajes de la muerte, en cunetas, en lugares alejados. Es todo lo que se creó, todo ese régimen, todo ese entramado, ya no solamente con prácticas extrajudiciales, como eran esos asesinatos, esas desapariciones, sino también a través del sistema penitenciario, del sistema judicial, del sistema incluso de esa legislación represiva económica a través de la ley de responsabilidades políticas y todo ese código judicial que se creó para castigar, para condenar y para eliminar en cualquiera de las formas del disidente, ese llamado enemigo de la patria, que en realidad no era otro que aquel que se había mantenido leal al gobierno de la segunda república y a los principios republicanos. Por eso el trabajo que presento aquí, lo que vengo a hacer es unas pinceladas, fundamentalmente, de lo que es ese sistema de cárceles, prisiones, depósitos, lo que fueron centros de reclusión habilitados en situ, en casas, en plazas de toro, encercados dentro de una finca, etc. Pero antes de ello hay que tener en cuenta una serie de consideraciones, y es cómo se ve a través de los ojos del franquismo, cómo se ve quién es el condenado, cómo se estima qué es el delito. Para ello se crea todo un marco ideológico, todo un marco argumentativo del sistema penitenciario, que va a estar regente desde el 18 de octubre del 36, con las detenciones que se producen en días posteriores, hasta el día que muere el dictador, el 19 de noviembre del 75. Este marco ideológico está basado en una serie de conceptos que van a teñir lo que es la consideración de delito, la consideración de castigo. No es otro que es el nacionalcatolicismo, tiene además unos tintes de patriotismo, es todos aquellos que han destruido la patria, que han contaminado la patria, que han roto España, algo que nos puede sonar hoy en día también. Y por lo tanto, esos rebeldes alzados y todos sus apoyos sociales van a, como ya se dijo dentro de la Fiscalía de la Judicial Militar, intentaban desinfectar de todos esos enemigos. Lo que es ese concepto de castigo es que el enemigo es visto como alguien que tiene que espiar, tiene que redimir, tiene que sufrir, tanto físico como moralmente, todos esos daños que consideran que han hecho la patria. Y esto es muy importante porque es así como se entiende todo el sistema de redención de pena, todo lo que son el sistema de libertades vigiladas, todo lo que es el sistema de castigos que incluso se impone dentro de la prisión, todas las condenas, todo lo que genera ese sistema de penitencia y que tiene encima de él el sistema judicial. Esa opiación, esa condición, ese tinte religioso que también se le da a las condenas, y esto es importante decirlo porque, claro, desde el mismo momento del golpe, meses posteriores, cuando se aúna lo que es el ejército con la iglesia, todo se tilda, todo se publicita como que es Dios el que también da la oportunidad a Franco de poder librar a la patria de esos enemigos. Y toda esta retórica, lo más llamativo, es que sirve para asesinar, matar, condenar, violar, matar a palizas, etcétera, a todos aquellos que eran disidentes. Y por eso es tan importante entender que consideraban por castigo, porque ellos lo que van a hacer es a esos enemigos espiar, van a obligar a espiar sus delitos a través de esas retenciones de penas, a través del cumplimiento de las penas, y a través de todo un sistema de cárceles, campos de concentración, batallones, colonias penitenciarias, y todo tipo de instituciones que van a crear a través de esas percepciones, sobre todo de ese castigo, tanto corporal como moral. Esas retenciones de penas, como las que hablaba antes José Luis, lo que intentan, según su consideración, según su consideración del régimen, es dar la oportunidad a aquellos que se han equivocado, aquellos que son ovejas descarriadas, le van a dar la oportunidad de poder ser hombres nuevos y hombres que se merecen vivir en la España libre que ha creado Franco, que se ha creado durante el franquismo. Y es una retórica muy cruel, y además muy vil, fundamentalmente porque lo que vuelvo a repetir es lo que decía antes, lo van a hacer a través del castigo más bestial, era el castigo más brutal y sobre todo el castigo más deshumanizado que se puede imaginar a través de estas condenas y sobre todo a través de esta redención de pena. La redención de pena, en unos términos generales, lo que era, era la redención de un día de condena por dos de trabajo, unas condiciones de esclavitud total, también en una situación sin ningún tipo de derecho, con un trabajo, como decía, esclavo, y por el que aquellas instituciones, aquellas empresas privadas, aquellos centros que se nutrían a estos trabajadores esclavos, se iba a percibir dos pesetas, de las cuales 0,5, 50 céntimos, iban para el trabajador y el resto. Si tenía familia en zona de retaguardia durante la guerra o durante la posguerra, si tenía familia, esas 1,5 pesetas iban destinadas a las familias a través de patronatos, que eran los que se encargaban de gestionar, la mayoría no llegaban a las familias, no llegaban a apenas nada. Y a través de esta redención, podía ser bien por trabajo externo, que era lo que se entendía por bien en obras civiles, en obras privadas, todas las construcciones, tanto del Valle de los Caídos, de construcciones de lo que fue todo, como se ha llamado ese canal de presos, bien en el Guadalquivir, bien en las Veras Bajas del Guadiana, a través de presos que estaban en las colonias penitenciarias, en batallones de trabajadores, pero también a través de las regiones devastadas, la reconstrucción de pueblos y de lugares que habían sido devastados durante la guerra, independientemente de que no hubiera bombardeado ese lugar. Y también a través de una redención de trabajo interno, y esto es importante, porque la consideración retórica que se les da, deben dar gracias a que pueden redimir esa condena, ya no solamente picando en la mina, como se solía decir, sino también dentro de las cárceles. Y dentro de las cárceles bien podían ser, trabajando de ordenanza, en la barbería, etcétera, pero también porque no solamente se redimía por trabajo físico, sino también con una reeducación, un adoctrinamiento religioso, a través de cursillos religiosos, a través de catequesis, etcétera. Esto era fundamentalmente la estructura, la redención de piernas hacia el hombre. En la mujer era totalmente diferente. En la mujer no únicamente podía redimir condenas, a través de esos cursillos de adoctrinamiento religioso. No se le permitía trabajar, por supuesto, como era condición, segundo, se dio femenina, de su sexo. Si acaso podía trabajar o podía redimir cierta condena a través de labores propias de lo que era el ámbito femenino, como podían ser talleres de postura o talleres de polipultura. Eso por una parte. Y por otra parte también tenemos, en esa consideración de castigo, cómo podían ser redimidos con esas libertades vigiladas. Las libertades vigiladas no eran otra cosa que la continuación del control una vez fuera del cárcel. No solamente con la presentación cada 15 días, en puestos o en oficinas de policía, para certificar y hacer constar de que, bueno, uno seguía teniendo ese estigma social, sino también con la imposibilidad de encontrar trabajo, con una inhabilitación incluso del puesto laboral, si hubiese sido funcionario, etcétera. Por lo tanto, este castigo, donde tenían que espiar, como si hubiera sido una condena divina, donde tenían que espiar el haber pertenecido o el haber sido fieles a ese gobierno republicano, pues no solamente era a través del cumplimiento de la condena, sino que además agravaba con la obligabilidad de ese trabajo forzado y además de las libertades vigiladas. Muy rápidamente, en cuanto a los centros de reclusión, sí que se diferencian como dos momentos, un momento de guerra y un momento de posguerra, pero que todos tienen más o menos las mismas características, tanto los creados durante la guerra únicamente, con esa temporalidad, como incluso los que se mantienen a posteriori y los que son creados también nuevos con muchas prisiones provinciales. En una primera fase, y además es articulado dentro de lo que son las ordenanzas penitenciarias, lo que se intenta es tanto en campos de concentración, campos de concentración más grandes, como por ejemplo en Trujillo, en Cáceres, en Bajó, o campos muy, muy, muy temporales, como se generaron al final de la guerra, las boticarias, Castuela, en realidad, duró un año, pero fue brutal, indudablemente. En todo lo que se intentaba era clasificar al prisionero, es decir, saber a quién tenían, saber a quién habían detenido, y sobre todo saber cuál iba a ser el final de ese detenido, si iba a ser asesinado, si iba a ser devuelto para disposición judicial, para pasar por un consejo de guerra, si iba a estar recluido de forma indefinida, sin ningún tipo de derecho o garantía procesal, etc. Una vez que se clasificaba, podían ser condenados o, entre movidas, puntos de libertad, que normalmente siempre se revertía la situación porque volvían a ser detenidos, y además, fundamentalmente, lo que se intentaba después de esa condenada era el castigo y, en la mayoría de los casos, la eliminación de ese disidente, de ese enemigo. Una segunda fase que ya viene al final de la guerra con una mayor cantidad de reclusos que van a incrementar las nóminas de las prisiones por el final de la contienda, va, fundamentalmente, la finalidad de estas prisiones y de estos campos de concentración va a ser de nuevo ese castigo y se incorpora ese elemento de la reeducación y el adoctrinamiento. Ya no hay un ansia de eliminar, que también sigue existiendo, pero ya no hay un ansia de eliminar, sino también de aprovechar a ese recluso, a ese prisionero que está en los campos y, por supuesto, en toda esta función de eliminar. Y, bajo estas consideraciones, se crea todo un entramado, todo un universo de prisiones y de campos de concentración que actúan a la par y a lo mismo. Desde el primer momento, tanto en la provincia de Cáceres, que es lo que está en el libro, como en la provincia de Badajoz, en toda Extremadura y en toda España, desde el primer momento hay tres problemas. Tres problemas que se intenta subsanar durante toda la guerra, durante toda la posguerra, y que son prácticamente imposibles. El primero es la masificación. La masificación desde las cárceles de los depósitos de los pueblos, que podían acoger como mucho a siete personas y, en algún momento, elevaban a picos de 200, como en las prisiones provinciales, en depósitos de los partidos judiciales y en la creación de esos campos de reclusión y de concentración. El segundo de los problemas que están derivados de esta masificación, de esta población tan enorme de prisioneros, es que tienen que habilitar lugares. No pueden construir prisiones en tan poco tiempo. En el verano del 36 es imposible construir una prisión, es imposible construir ningún lugar. Lo que hacen es habilitar espacios que ya hay y esas habilitaciones pueden ser plazas de toros, como la plaza de toros de Badajoz, la plaza de toros de Cáceres, la plaza de toros de Trujillo. También van a habilitar caserío y casa, bien que se han quedado abandonados por la huida de gente, bien, incluso aquellos que son adeptos al alzamiento, que ofrecen sus casas. Esto no es una verdad asumida. Esto está constatado en la documentación que hay en el archivo provincial de Bajajor. De gente que da sus casas, que dona sus casas para que sean esos centros de reclusión, escuelas, etcétera. Y una característica también muy común es el caos penitenciario. En toda la documentación que he analizado, que he leído, que he buceado en ella, sobre todo durante los años de la guerra, hay un caos impresionante, hay una falta de comunicación impresionante entre los depósitos, los partidos judiciales, los jueces y instructores, los consejos de guerra, hay un caos impresionante. Un caos que lo único que hace es dar pie y sobre todo impunidad a que la gente pueda ser sacada de las cárceles y ser ejecutada. Sin ningún problema. Además, constatado está. Estos problemas, como decía, se van a intentar parchear, se van a intentar dar solución a través de la legislación y del ordenamiento de prisiones, muy extenso, está en el libro, es demasiado largo, pero bueno, lo que intentan es solucionar, lo que intentan es como normalizar a través de un ordenamiento, de una normativa, bueno, sí, de un orden, de una norma, todas esas prisiones. No sé si os suena el nombre de Máximo Cuervo, fue el director general de prisiones, fue uno de los gestadores de este ordenamiento, dentro de las prisiones. Una vez visto esto, pasamos a campos de concentración y hemos puesto este gráfico porque creo que es muy importante. Para estudiar los campos de concentración en la provincia de Cáceres, la documentación está digregada y es muy difícil conseguirla en el archivo general militar de Ávila, no se puede, entonces lo único que se puede hacer es consultar el tribunal de cuenta porque a través del dinero que se destinaba a esos campos de concentración se puede estimar porque viene el número de prisioneros, además esto es una pista que nos dio Pau Espinoza, se puede estimar cuál es la cantidad de prisioneros que había en esos campos de concentración. Aquí se los ponen los de Cáceres, ¿vale? Tenemos el de Trujillo, el de Cáceres y el de Plasencia. Están ordenados por fecha de ingreso, ¿vale? Y vemos que los picos más altos son a partir de agosto y octubre del 38, que es cuando cae el frente de Extremadura en la provincia de Abajos, entran las tropas militares por el sur, la famosa columna de la muerte que ha llegado por Llagos, entra por el sur de Extremadura, la provincia de Abajos, ocupa toda la zona oeste, sí, toda la zona oeste y la zona este queda, que es lo que se llama la bolsa republicana, queda una zona bajo control republicano hasta agosto del 38, que es cuando el frente de Extremadura que está en esa zona cae y es tomada casi en su totalidad excepto la zona de la Siberia. Como se puede observar en los picos más altos del campo de concentración de Cáceres, que era uno de los más grandes, aparece en esa fecha. Sin embargo, en los de Trujillo y Plasencia es en meses anteriores. Y esto es muy importante decirlo porque no solamente en estos campos de concentración extremeños entraron oriundos de la provincia de Cáceres y Abajos, sino que había tal cantidad de presos en todos los campos de concentración del país que se hacían trasbases continuos de presos entre unos y otros. Es decir, había contingentes de presos que venían del norte a la provincia de Cáceres, a los campos de concentración, ante la imposibilidad de seguir manteniéndolos en aquellos de los que eran de origen. Entonces, bueno, está en la evolución, hay determinados picos, pero lo más importante es que sí que es verdad que en Trujillo y Plasencia las nóminas rondan entre 2.900.000 prisioneros mensuales y en el campo de concentración de Cáceres alcanzan cuotas mayores de 2.000 prisioneros en un mes. 2.000 personas en un espacio pequeño con una plaza de todo o con un recinto acotado. Es muchísimo. Y en cuanto a los campos de concentración, en toda la provincia de Extremadura son los que veis ahí. Están por colores según la fecha de creación. En el año 36 son los que se crean en ese año, son los que están en azul. Como podéis comprobar, están fundamentalmente en lo que es la zona oeste, que es la que cae en ese verano otoño del 36, además de en Cáceres y en la zona del Jerte. Los que están en gris, que serían Trujillo y Plasencia, son en el 36. que es cuando están en funcionamiento pleno los consejos de guerra tanto en la provincia de Cáceres como en la de Badajoz. En el 38, que son los que están en color negro, sobre todo tenemos Rosam, Zorita, porque cae toda esa zona. Y en el 39, ahí aparece el campo de concentración de Castuela, casa de don Pedro Siruela, que era la parte de la Siberia, que es la que cae una vez terminada la guerra, porque la provincia de Badajoz no fue tomada hasta el final, en su totalidad, hasta el final de la guerra, que es importante decirlo, porque peleó y luchó hasta el último momento. Y en verde, no sé si lo veis bien, son todos los batallones de trabajadores vinculados a esos campos de concentración, que la cantidad es bastante elevada para lo que es la comunidad de Extremadura. Aquí tenéis la leyenda, pero sobre todo lo que quiero es que os quedéis fundamentalmente con cómo se concentran sobre todo en la provincia de Badajoz y en la provincia de Cáceres, cómo son los menos. Y se ven fundamentalmente varios factores, pero prioritarios, uno de los más determinantes es la actitud de las dos provincias ante el golpe de Estado. Cáceres, desde el primer momento, apoyó esa sublevación, las autoridades militares y civiles apoyaron esa sublevación, excepto casos concretos como el alcalde de Cáceres, el gobernador civil, que sí que fueron detenidos y posteriormente fusilados por consejo de guerra, pero sí que es verdad que la totalidad de la provincia fue tomada por las fuerzas rebeldes en el 36, en el verano del 36, sin embargo, Badajoz monstruo esa resistencia y se mantuvo en pie y en guerra hasta el final, hasta el 39. En cuanto a quiénes detenían y dónde se detenían y a dónde los llevaban, ¿no? Bueno, pues los encargados de las detenciones, como os hablaba antes, de ese caos penitenciario, fueron fundamentalmente autoridades y gobernadores militares, por supuesto, que eran los que daban esas órdenes de detención, de persecución, hacia aquellos que hubieran tenido una participación activa o de cualquier forma, tanto política como social, gobernadores civiles y alcaldes también daban órdenes de detención y quienes también eran encargados de esa detención eran fundamentalmente los colaboradores sociales y esas fuerzas del orden vinculadas a esas autoridades rebeldes, ¿no? como sería la Guardia Civil y Policía en ciudades más grandes como Cáceres o Badajoz y también esas fuerzas paramilitares como la Falange, que era ese brazo ejecutor que tenían las fuerzas rebeldes como de fuerza más social. Y es importante esto porque de la documentación que se ha consultado de los de estos entes encargados de estas detenciones hay un documento muy curioso y muy revelador sobre las fuerzas y la brutalidad de Falange en estas detenciones. Esto es un delegrama del ejército del norte que manda al comandante militar de Cáceres en agosto del 36 ante las denuncias y los desmanes que se han hecho eco que estaban cometiendo esas fuerzas falangistas. Y dice así prohíba de forma terminante que falangistas o fuerzas similares practiquen detenciones sin orden escritas y cometan actos de violencia pues estoy dispuesto a castigar severamente en juicio sumarísimo los crímenes que se cometan llegando incluso a la destrucción de las agrupaciones que las alicen para que el comandante o el ejército del norte para que el ejército del norte mande una orden al comandante militar de Cáceres diciendo esto la bestialidad y la brutalidad tuvo que ser bastante importante y en cuanto a dónde eran cerrados pues lo que he dicho antes tanto en depósitos en cárceles de los pueblos en aquellas presiones que dependían del partido judicial en prisiones provinciales en escuelas en domicilios habilitados en cercados dentro de fincas en plazas de toros en fábricas como la famosa prisión de Almendralejo de Almacén etcétera para hacer una distinción entre quién fue esa población reclusa quién fue esa población detenida vamos a hablar de quiénes fueron esos reclusos en guerra y quiénes fueron esos reclusos en posguerra la característica más importante es que desde julio a noviembre diciembre del 36 pues fundamentalmente la masificación es decir estaban hacinados o sea estaban en prisiones donde tenían una capacidad de 200 reclusos más de mil personas imaginaban las condiciones pero sobre todo las condiciones de insalubridad de derivadas del hacinamiento como la falta de medios la falta de asistencia sanitaria la mala alimentación porque la alimentación en la prisión provincial de Cáceres en el 41 la dieta se componía de lo siguiente un café agua una sopa de aceite de agua y pimentón a mediodía y media lata de sardina por la noche constatado en los expedientes que se le abran la prisión provincial de Cáceres esa era la dieta una dieta que como ha demostrado Francisco bueno en Córdoba Francisco Moreno era una forma más de represión el matar por hambre dentro de las prisiones pues todo esto está derivado sobre todo de esta masificación pero ya no solamente de la masificación porque las soluciones se podían poner destinando más recursos el problema está en que ni quisieron ni era su intención o sea destinar más recursos hay sobre todo en agosto y en octubre el 36 peticiones que se hacen por parte de alcaldes de pueblos perinos de la provincia de Cáceres pidiendo al gobernador o al civil que destine más recursos para las prisiones de los pueblos pequeños porque no pueden mantener a los presos que tienen porque en algunos casos tienen hasta 50 presos en depósitos que no puede haber más de 7 porque es que no caben más no es por 100 que no hay más más cabida e incluso se estima la posibilidad de en vez de destinar 1,5 pesetas para la manutención del preso que se destine 0,75 céntimos para la manutención porque con eso tiene suficiente y es bueno es una forma más de esa deshumanización que tienen a los detenidos ¿no? y fundamentalmente estos detenidos estos reclusos que están en estas presiones de cualquier tipo estos dos se convierten también en antesala de muerte ¿no? como os comentaba antes de que con ese caos daba la posibilidad de que fueran sacados de los mismos y pudieran ser asesinados esto es un caso concreto pero de estos hay bastante donde el instructor militar de Cáceres Isidro Navarro que es el que se acargaba de generar toda la instrucción que luego se le va a consejos de guerra comunicó con el depósito de Eurorosan para demandar el traslado de varios detenidos a la prisión provincial de Cáceres porque se le iba a celebrar consejos de guerra y el gobernador civil de Cáceres Fernando Vázquez le contestó según lo que le habían comentado a través del depósito de Eurorosan que el traslado de estos dos presos de José María Rodríguez Peña y de Valería Rodríguez Rubio no se podía haber hecho efectivo porque no estaba en el depósito no estaba no estaba en el mismo y además no había nadie que pudiera vigilarlo porque tenía muy poca vigilancia porque tenía un poco personal entonces que no estaba y esto está fechado el 26 de septiembre del 36 pero haciendo una instalación contrastando nombres se observa que en realidad José María Rodríguez que era maestro de Eurorosan y Valería Rodríguez Rubio habían sido asesinados el 15 de agosto del 36 por lo tanto claro que no estaban en la prisión pero no se habían escapado habían sido sacados de la misma y habían sido asesinados y de esto no tengo constancia documental pero estoy segura de que tenía información el gobernador Fili además de ello bueno las características de estos detenidos pero detenidos en un primer estadio en una primera etapa como aquellos que pasaban a prisión provincial antes de de celebrar su consejo de guerra es fundamentalmente esa indefinición penal es decir muchos ni siquiera sabían por qué estaban detenidos muchos no sabían de qué se les acusaba y podían estar en prisión desde días hasta meses e incluso años en prisión preventiva y era sobre todo esa indefinición penal pero también esa improvisación a la hora de las detenciones como algunos eran puestos de libertad volvían a ser detenidos porque se recibía información por parte de las fuerzas vivas de los pueblos calificándolos de peligrosos de dictadores de rebeldes en esa consideración contraria esa justicia al revés y sobre todo estaban recluidos en centros colapsados y todos ellos estaban en realidad acusados de haber tenido cualquier tipo de participación política social o militar por haber formado parte del ejército de la república y sí que la mayoría eran hombres y no estimamos que hubieran muchísimas mujeres el problema está que hay una cierta particularidad con las detenciones de mujeres que en pocos casos son registradas es decir hay registros de hombres dentro de las prisiones dentro de incluso depósitos aunque es muy difícil encontrar esos registros de entrada porque la mayoría no existe fueron desaparecidos porque seguro que había registros de entrada pero sí que es verdad que hay una particularidad y es que las mujeres pocas veces se registran por su entrada en las prisiones en cuanto a los reclusos vencidos bueno nueva década 1940 se gana la guerra poder absoluto hay nuevos delitos cuando sea la ley de responsabilidades políticas pero también la ley contra la por la represión contra la masonería y el comunismo hay nuevas leyes por lo tanto y van a entrar en prisión tanto aquellos que están acusados de delitos militares o relacionados con la guerra por adhesión auxilio a la rebelión pero también delitos ordinarios y esto es importante porque a través de esos delitos extraordinarios también existe un componente represivo en los años del hambre la cantidad de gente que es detenida por robo por extraperlo por contrabando por pase de gente entre fronteras etcétera son castigados con una severidad bastante importante y esto no deja de ser la imposición de un nuevo orden social donde el hambre no existe y si existe se tabla seguimos con las mismas características tanto de condiciones inhumanas en cuanto a muerte hacinamiento insalubridad hambre violencia bueno estos son unos datos en cuanto de forma genérica de forma general la masa represiva en el 43 en cuanto a delitos militares en España alcanzaba los 104.000 y en delitos comunes no sobrepasaba los 20.000 sin embargo dos años después mirad las cifras son muy parecidas así que es verdad que entre el 40 41 y el 45 hay una serie de disposiciones que lo que hacen es dar rebajas de condena y libertades vendidas como una obra de manos y das de Franco cuando no es otra cosa que descongestionar las prisiones fundamentalmente como os decía esas condiciones inhumanas van a derivar en esa muerte por hambre por enfermedades por vejaciones por palizas etc este es el número de fallecidos en la presión provincial de Cáceres que como veis en el 41 hay un total de 77 muertes que es una cifra bastante elevada para un presidio que muera 77 personas y sobre todo por causas relacionadas o bien por colapso por cajexia que no es otra cosa que hay en la adicción y que hambre en el total fallece 149 y esto entra en hilo de lo que os comentaba antes de los estudios de Francisco Moreno sobre también Córdoba de cómo no deja de ser un modelo más represivo esas condiciones de presidio totalmente intencionadas por otro lado en cuanto a las características de la población bueno pues indudablemente todos aquellos que huyeron durante la guerra una vez que termina esta regresan a sus localidades de origen o son detenidos allá en donde estén también va a haber detenciones de activos políticos y sociales y de militares republicanos también por aplicación de esa aliquilación represiva como guerrilleros y enlaces donde se ha constatado además que una práctica muy común era sobre todo relacionado con estos guerrilleros y enlaces como sin ningún pudore como en las comunicaciones de traslado de estos detenidos a prisiones provinciales se alega la fuga o vuelvo de camión y por lo tanto intento de fuga para que sean asesinados en ese traslado y también bueno pues delitos y penales ordinares como contrabandistas extraperlistas huidos de extranjeros en la provincia de Cáceres se constata a la detención de numerosos huidos extranjeros tanto belgas franceses ingleses alemanes que pasando de la Francia ocupada intentan salir de Europa a través de Portugal y como son detenidos en lo que es toda la zona de la raya portuguesa y como la mayoría de los casos son trasladados a campos de concentración como Miranda del Ebro o son a partir de 43-44 son destinados a que Madrid a la dirección general a la dirección general esto bueno esto es uno de los ejemplos que os decía sobre la la condición represiva que van a tener esa multa y esas condenas por delitos ordinarios a través del tribunal superior y de la fiscalía superior de tasas que son las que se encargan de derivar esos delitos y es que en junio el 41 se traslada al depósito de concentración de Miranda del Ebro a cuatro vecinos cacereños porque no podían hacer frente a una multa que se les impone por comercio negro por esta pezlo son esos vecinos que tenéis ahí que fueron conducidos a este campo burgalés y fueron destinados a un batallón de trabajadores para que redimieran para que ya que no podían pagar la multa bueno pues se conmuta y se traslada a trabajo forzoso simplemente por haber pasado alimentos de contrabando a través de la frontera portuguesa por eso decía de la de esa represión a través de su delito ordinario y sí que quería comentar aquí porque ha sido una de las bueno una de las claves del libro es la corrupción que había dentro de las prisiones y que se ha podido constatar a través de los expedientes que se abren por la dirección general de prisión ¿no? se abren numerosos los expedientes contra la gestión de las mismas fundamentalmente son de las prisiones provinciales de los campos de concentración apenas hay nada si acaso algo temporal es por fuga y por evasiones pero lo que más me llama la atención son de las prisiones provinciales donde hay una corrupción generalizada y mantenida durante años y años ¿no? y que bueno denota un poco lo que es la marca de la gestión hoy en día en algunos casos voy a poner dos casos pero solo te voy a poner dos casos porque son ejemplos que se pueden extrapolar en cuanto a las conclusiones el primero es que hay una denuncia contra el director de la prisión de Plasencia Atilino Gil en el 41 al que se le acusa de llevar a cabo un economato clandestino con unos precios desorbitados y obligando a los presos a comprar en ese economato apropiación indebida también de las partidas presupuestarias de la manutención que se manda a la dirección general de prisiones para esa manutención de los presos como se queda con parte del dinero o con parte de esas viandas de ese material para venderlo en ese economato clandestino y como también se le acusa de abuso de poder ¿no? de generar comunicaciones privadas en su despacho con familiares de presos denotando que normalmente eran mujeres con esos familiares de presos etcétera Atilino Gil es el arrepentiente se inicia un proceso para ver qué es lo que está pasando y se manda un informe médico sobre la salud de Atilino Gil que se indica que el sistema nervioso en el jefe de la prisión desde hace tiempo no marcha con regularidad hasta el extremo que padece insomnio y que únicamente concilia con antinervios lo que le provoca que tenga crisis de irritabilidad de carácter y por cuyo motivo no responsable consciente de algunas de sus acciones que también Atilino había sido denunciada por esos abusos de poder por esa violencia que gestaba contra los presos ¿no? pues el examen de Máximo Cuervo que era auditor de la Dirección General de Prisiones fue nada, no jubilación anticipada ya está no pasa nada eso por un lado y por otro se abre un expediente y se abre una investigación contra dos oficiales de la prisión provincial de Cáceres perdón José Arias y Andrés Trejo por uso de poder y violaciones hacia la reclusa este expediente esta denuncia se basa fundamentalmente en las declaraciones de reclusa que acusan a estos dos oficiales de violaciones de maltrato y de amenaza con arma de fuego para que no dijesen nada y una de las acusaciones también que se hace como adicional es que alimentaron a siete cerdos con el rancho excedente de la prisión donde según los testimonios de estos dos oficiales era tan malo que supraba siempre la mayoría del rancho y para no desperdiciarlo decidieron coger siete cerdos meternos en la prisión provincial alimentarlos con ese rancho y sortearlos entre los reclusos obligando a los los reclusos a comprar papeletas se lleva a cabo el expediente se inician los trámites para aclarar que ha pasado y la resolución del mismo es que se suspende de sueldo de seis meses a un año porque Andrés Trejo fue suspendido un año pero José Daría fue solo seis meses y se le traslada al centro la única acusación que impera y que es tomada como veraz en este expediente es la del cerdo las violaciones no solo atestiguan como que es verdad que tenían siete cerdos además indican dónde vivían los cerdos dentro de la prisión cómo se les alimentaba quién había dado esos cerdos qué nombres tenían los cerdos todos pero la acusación de violación fue desestimada por la siguiente razón no se ha podido aclarar totalmente la certeza de que cohabitase con alguna de las mujeres en la propia prisión ya que las acusaciones son hechas por otras reclusas basadas en propias manifestaciones conclusión las declaraciones de estas reclusas valían menos que nada no eran veraces no eran válidas porque eran reclusas eran mujeres y eran rojas ya sé no fueron tomadas en consideración no fueron tomados testimonios aclaratorios o comprobantes de esas declaraciones no esa acusación fue desestimada y la única que tuvo veracidad fue la del sorteo de 7-0 teniendo en cuenta esto como conclusión que viene en el libro mucho más intenso en cuanto a todo este trabajo es que los centros de reclusión el sistema penitenciario y concentracionario franquista con todas las características que lo engloban pueden ser considerados ya no solamente lugares de castigo lugares de condena lugares de maltrato de vejaciones sino que también tanto los centros penitenciarios de mayor envergadura los habitáculos que se adaptan para recluir a presos a detenidos lo que da la sensación es de que todo valía para encerrar a estos detenidos de que estos habían infectado la patria iban a pagar con su vida pero también entre comillas con su alma el daño que habían producido y se genera todo un sistema todo un universo de prisiones de campos de concentración de batallones ya no solamente para espiar para castigar para que cumplan su condena sino que también van a aprovechar a esos presos porque el preso está deshumanizado el preso no valía nada como dijo el director de la prisión de barcelona en relación a los presos políticos no son ni la diezmillonésima parte de una mierda dicho por él en unas declaraciones entonces todo este sistema penitenciario y concentracionario en cáncer en Badajoz en toda Extremadura en todo el país se gesta como un sistema más de represión como un modelo más de cohesión de violencia de machaque hacia ese contrario al régimen hacia ese contrario hacia el movimiento nacional y que precisamente por esa consideración que se le da por parte de las instituciones penitenciarias franquistas y de todo el régimen de que no eran nada pues es una de las razones por las que por las que decidí hacer esta investigación porque no son lugares de presidio tan son lugares de memoria y creo que tanto los campos de concentración como todas las prisiones que han poblado la geografía española bueno pues creo que que tienen que ser reconocidas y que tienen que existir como lugares de memoria que son muchísimas gracias a todos bueno antes de el último hecho la resolución sobre estas dos denuncias que había contra funcionarios de prisiones franquistas esto tiene su continuidad hasta los años bien entrados los años 80 ahora mismo estoy leyendo un libro que os lo recomiendo que hace publicidad no me paga pero es igual porque merece merece la pena que es este libro que es la pervivencia está escrito además por por los magistrados los magistrados esto que dice ahora se reproduce por ejemplo con el asesinato de Agustín Rueda con el asesinato de Yolanda con algunos asesinatos no se les puede llamar de otra manera de presos que estaban en las dependencias o bien de la DGS o ya en prisiones y en donde ya os estoy hablando los años 80 81 es la última barbaridad ya jurídica en esto que ante denuncias contra funcionarios que habían por las palizas las torturas que habían dado habían causado la muerte del preso algunos en situación de preventivos porque ni habían sido incluso no habían pasado por los tribunales las resoluciones de los tribunales son más o menos en este en este sentido es decir ¿por qué viene esto? porque de esos tribunales que había del franquismo sabéis que luego se creó el tribunal de orden público que luego le cambiaron el nombre son las audiencias provinciales pero que generalmente además estas audiencias provinciales las sentencias quedan verdaderamente vergonzosas porque es culpado en el caso de Agustín Rueda todos los ciudadanos que hay documentación de sobra los testimonios informes médicos quedan esculpados y lo ponen bueno un domicilio por negligencia es decir cuando a una persona le matan a golpes les han pasado los golpes porque ellos no querían matarlo esto es un poco en palabras comunes el extracto una palabra destacada la sentencia es decir la pervivencia que tuvo este sistema represivo franquista y este pasar por alto las barbaridades que hacíamos funcionarios continuó continuó la democracia en esta maravillosa transición de la que nos han querido vender y una pregunta que le quería hacer Candela y os paso la palabra a vosotros hay en algunos momentos en que los tribunales militares lo has dicho bueno toda esa gente que hacía delitos comunes o me hacía extrapego o otros parecidos son juzgados por tribunales militares a mi me consta que durante el periodo de guerra prácticamente todo porque claro como a todos les decía no no porque esto va en contra de la patidad ¿es un perdido durante mucho tiempo porque un delito que no fuera juzgado por un tribunal militar? no no sí que es verdad que durante la guerra sobre todo en los primeros momentos en la provincia de Cáceres como en la provincia de Cáceres los consejos empiezan en agosto del 36 claro está ocupada toda la provincia tienen o sea posibilidad en Badajoza que empiezan en lo que es febrero bueno entre febrero y abril del 37 con una disposición general que se hace de extensión de consejos de guerra empiezan un poco más tarde pero no la mayoría de los delitos que se relacionados por ejemplo con robos con hurtos con bueno está el extraperlo sí que se da sobre todo a partir del 39-40 pero por robo y hurto en los primeros durante la guerra sí que es a través del consejo de guerra yo en la provincia de Badajoz en el libro de sentenciado sí que constato que hay algunos consejos de guerra sobre todo me impacta la gravedad de la sentencia de desproporcionalidad pero a partir del 39 es la fiscalía de de tasa quien se encarga de a través de ese ordenamiento penal ordinario es la que se encarga de de condenar pero claro el problema es que las condenas no son sólo multas económicas etcétera sino que también tienen un componente de que si no puedes pagar la multa no pasa nada tenemos batallones de trabajadores donde puede subsanar el que no tenga ese dinero para pagar la multa entonces aunque es condenado por una fiscalía de tasas que no deja de ser un tribunal ordinario la pena puede derivarse a un ente o una institución que es militar un batallón de trabajadores militar entonces claro se produce una militarización de toda la justicia tanto la penal jurídico militar como de la más ordinaria pero sí que es verdad que durante la guerra gente condenada por por hurto por robo y demás pasan por consejos de guerra a partir del 39 40 ya hay una claro ha terminado la guerra hay una nueva legalidad ahora ya tenemos todo el tiempo del mundo para poder crear ya no solamente una legislación un marco punitivo represivo impresionante sino que también podemos crear ese código ordinario pero siempre ejecutado o hecho efectivo con nuestros raseros claro alguien tiene alguna pregunta bueno tengo constancia de que en la super guerra mundial hubo campos de concentración en España que recogieron a a gente que pasó la frontera de Francia y que estaban militados por militares alemanes con uniforme todo no sé si ¿cómo? que estaban comunicados por militares alemanes con uniforme todo no sé si si bueno de eso te remito a los libros de Javier Rodrigo y de todo lo que es los campos de concentración fundamentalmente de Miranda de Leib y de Max que se llama el campo de los extranjeros sí que es verdad que hubo evadidos y huidos como si hubo en la provincia de Cáceres lo hubo en toda España ¿vale? de lo que eran evadidos y huidos que venían de todo lo que era Europa y al entrar en el país recordad que estamos hablando del 42 43 44 están plenos apospeos esas creaciones de nuevo estado de régimen franquista con una total vinculación a lo que es la Alemania nazi y ya tenemos ahí a Serrano Suñez fan número uno de las políticas nazis se sabe que sí que hay asesores que hay una vinculación también en cuanto a idearios y demás con esos alemanes nazis seguramente algunos campos también estaban dentro de las direcciones indudablemente posiblemente habría personal nazi yo por ejemplo de Bajo no tengo o sea de Bajo me refiero de toda Extremadura no tengo constancia de lo que sí tengo constancia es de gente que viene huyendo o bien de la Francia ocupada o huyendo de Alemania que llegan aquí que son interceptados que son detenidos y que muchos o son enviados a Miranda del Ebro o son enviados aquí a Madrid a la dirección general para ya ver qué hacen con ello el problema es que de varios que intenté seguir la pista no encontré nada no es descabellado claro o sea sí que por ejemplo te remito a eso a toda la documentación y todos los estudios que se han creado sobre los campos de concentración fundamentalmente en el norte vale en la zona de Burgos sobre todo vinculados a la batalla del Ebro ahí sí que hay bastante producción científica libros estudios que sí que lo tratan en profundidad y te remito a ellos como los de Javier Rodrigo bueno porque son ahí sí que te pueden aclarar las dudas yo es que no yo es que me da siempre un conozalgo entonces nunca me atrevo a decir pues sí 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 si no tengo constancia de ello lo que sí que te digo que aquí en Extremadura sí que muchos fueron devueltos vale y que seguramente muchos campos de concentración estaban asesorados no de aquí sino de toda España estaban asesorados y tenían bueno o sea ese asesoramiento ¿no? por parte de de militares nazis y de un personal nazi posiblemente recomendando lo que dice Candela posiblemente sí aunque no haya alguna prueba documental pero posiblemente sí porque tenemos una cosa en aquella se puede en la época sobre todo de la durante la segunda guerra mundial incluso antes durante la guerra ha sido española hay constantemente contacto y hay reuniones en Berlín y asesores que vienen entre la Gestapo y las puertas de seguridad bueno de represión franquistas donde se intercambiaban métodos de tortura sistemas de logallación y detención de personas por ejemplo muchos de los republicanos que estaban en la Francia ocupada o en otros países de Europa o en la segunda guerra mundial son detenidos que voy a poner en el caso más conocido Luis Compagnes es detenido por la Gestapo es decir la colaboración en todo lo que era todo el entramado represivo hay una constante colaboración por eso no es no sería descabellado decir que hubiera aquí asesores o incluso personal que llevas el propio campo no es no descabellado no lo que sí que solo que lo llevas en ellos o sea que fuesen campos que solo llevase personal nazi no pero sí que colaboración posiblemente incluso a lo mejor incluso sacas de los mismos campos de detenidos de prisioneros extranjeros y devueltos a la Alemania nazi aquí durante la guerra mundial el régimen nazi tenía un verdadero sistema negativo no ya solo de viaje bueno andaban como pero por su casa evidentemente sino de localización de huidos de tanto de Alemania como de los países ocupados donde hay una colaboración constante y trabajaban juntos bueno me creo que uno tiene que ver con lo que tú mencionaste de que en cierto momento se liberaron los prisioneros porque en realidad lo que se equivocaba era sí la descongestión descongestionar las casas el criterio para la liberación era una de las cosas que te quería preguntar y en segundo lugar si esas personas que salían de la cárcel tenían o sea libertad de acción o bueno estaban dentro del marco represivo que llegaban que llegaban a toda la comisión pero tenían de repente un seguimiento como más más cercano o más controlado porque había estado antes en la corrupción sí mira los criterios a la hora de la no es o sea es una escarcelación porque lo que es una rebaja de la condena es una orden presidencial que sale el 25 de enero del 40 que lo que se hace es que se estipula cuáles son las opciones las posibilidades de que las condenas que han sido puestas por consejos de guerra por los tribunales militares puedan ser sus efectibles de rebaja y de conmutación y por lo tanto que al ser rebajada la condena pues puedan obtener esa libertad las libertades son vigiladas y condicionales nunca son libertades totales ¿vale? entonces esos criterios pues depende hay una serie de hay como un baremo ¿vale? entonces por ejemplo si eres acusado por un delito de asilo de la rebelión pero tú no has sido partícipe directo de incautaciones simplemente has estado despachando un economato puedes acogerte a la reducción de condena pero si has sido condenado por auxilio de la rebelión entre 20 y 6 años pero has sido dirigente de partido político no te puedes acoger a la redención ¿sabes? es casi como una especie de clasificación había un criterio a la hora de imponer esa redención o no luego también bueno había las juntas de libertad o sea las juntas de redención de pena que lo que hacían era revisar de oficio determinada sentencia para estimar si podían ser susceptibles o bien de libertad vigilada o de reducción de condena entonces era todo como unas disposiciones como unos códigos que lo que permitían era eso trabajar condena o no pero siempre y cuando los avales que se dictaban por parte de gente de derecha de gente de orden eran o iban en beneficio tuyo es decir hablaban bien de ti por decirlo así y que además todo lo que eran esos informes políticos sociales que se recogían por parte de alcalde jefe de puesto de guardia civil jefe de falange cura párroco de los pueblos también daban cuenta de que tu conducta podría ser buena por lo tanto podría formar parte de esa nueva sociedad y te merecías esa reducción y esa puesta en libertad en cuanto a las libertades vigiladas nunca eran totales siempre eran libertades vigiladas que estaban controladas por el servicio de libertad vigilada que tiene una serie de tiene un organigrama estipulado en un aparato mucho mayor que luego se dividía en provinciales y también había juntas de libertad vigilada locales esas juntas de libertad vigilada locales la locación era hacerte un seguimiento ellos te seguían es decir pero no seguir físicamente en un pueblo no deja de conocerse todo el mundo y si tenías la suerte de que podías volver a tu lugar de residencia porque en muchas ocasiones las libertades conllevaban el destierro de tu lugar de residencia por lo tanto tenías que empezar una vida con el estigma de que habías estado en la cárcel por un delito relacionado con la guerra civil tenías que empezar en una nueva ciudad en un nuevo lugar que algunas veces lo estipulaba la propia libertad vigilada el propio informe si podías volver a tu lugar de residencia bueno pues tenías que presentarte cada 15 días ante el jefe fuerza de orden tenías que conseguir trabajo y tú tenías que ir mandando informes con una periodicidad de un mes o de mes y medio o de dos meses según esto se estimaba donde tú tenías que escribir cómo era tu vida qué estabas haciendo y claro siempre dentro de unos criterios tenías que bueno un poco hablar de las ventajas del régimen y de lo bien que te iba todo a lo mejor no era así pero bueno lo bien que te iba todo el problema está en que claro si eras desterrado ibas a una ciudad o ibas a un lugar donde nadie te conocía muchas veces estabas inhabilitado de tu cargo para poder que no podías volver a ejercer maestro médico profesional liberal fundamentalmente tenías que buscarte la vida no todo el mundo te daba trabajo porque tú habías estado en la cárcel tú eras rojo habías pagado sí te habían condenado sí pero eras rojo tenías ese estismo entonces no todo el mundo te daba trabajo mucha gente durante los años 40 vivió de la mendicidad muchas mujeres vivían de la prostitución fue una situación dantesca por decirlo de alguna forma y el problema estaba en que se producía esa dicotomía entre vencidos y vencedores buenos y malos donde era muy difícil salir de ahí porque era tal la publicitación y era tal la imposición dentro de la sociedad que venía fundamentado fundamentalmente en esas cuotas de terror en esas cuotas de sangre que se habían impuesto durante la guerra que la sociedad estaba tan llena de miedo tan horrorizada que a pesar de que se crearon redes solidarias y demás era muy difícil una vez se te concedía la libertad vigilada llevar una vida digna era muy difícil por eso decía que la condena no terminaba con la libertad que el control no terminaba con la libertad eran una continuidad más de lo que era todo el aparato represivo franquista y eran libertades que no solamente fueron durante los años 40 durante los 50 durante los 60 o sea se prolongó en el tiempo en una asfixia y en un ahogo brutal para todos aquellos que pisaron cualquier tipo de centro penitenciario desde una detención de dos meses hasta una detención de 20 años como Marcos Hanna todos tenían el estigma todos tenían la señal un poco como la inquisición vamos a ver en Madrid se han conocido dos centros religiosos la escuela de los calapsancios que tuvo que ser convertida en cárcel en la cárcel de Corriere por la incapacidad y la cantidad de presos que se dieron pero enfrente del colegio de calapsancios hay también un centro religioso del proyecto de Monjas y ahí también eso fue el cárcel porque ahí salió Miquel Hernández eso se supone que también se podría haber producido en otras ciudades yo no tengo conocido y si eso hay datos de cuántos centros religiosos fueron habilitados de guardar de las cárceles a otros sí, sí bastante sobre todo por ejemplo en muchas ocasiones un monasterio ciertamente deshabitado que no reunían condiciones para que viviera una comunidad de monjes allí eran habilitados como prisiones en algunas ocasiones también eran habilitados como prisiones de mujeres llevados por una comunidad religiosa con una casi todas sí todas las cárceles claro esto también es importante todas las direcciones de las prisiones tenían una dirección civil pero por ejemplo en los centros de reclusiones de mujeres la mayoría eran congregaciones religiosas quienes llevaban a cabo esa dirección de la prisión no tanto en los primeros años de la guerra donde eran funcionarias y también había oficiales mujeres como por ejemplo también hubo aquí en Madrid pero sí que es verdad que la mayoría eran congregaciones religiosas de monjas las que llevaban lo que era la dirección de esa penitenciaría que en algunos casos eran monasterios habilitados en otros casos eran edificios bien religiosos que eran donados para que sirvieran de prisiones o bien de particulares que los donaban como en toda la zona del norte de Cáceres que se llamaron espacios para ello el problema está en que claro hay una serie de particularidades con lo que es la reclusión a las mujeres las mujeres son recluidas en los primeros momentos hasta mediados de los años 40 según la legislación que imperaba eran recluidas con sus hijos podían estar hasta los 3 años hasta los 6 dependiendo como ya digo del momento y además otro de los condicionantes era la redención que hablaba antes esto es importante porque claro la masa reclusa masculina podía redimir condena poca de acuerdo unas condiciones horrorosas efectivamente pero podía redimir condena las mujeres no podían redimir condena a no ser que acudieran a cursillo y a catequesis y a cursos de adoctrinamiento religioso etc no podían hacer ningún trabajo manual apenas podían redimir esa condena por lo tanto sabían que iban a pasar una larga temporada porque no tenían esa posibilidad y luego hay otro problema añadido en cuanto a las condiciones de reclusión y es que durante la guerra y durante la posguerra lo que se ha llamado sobre todo esto lo trabajan muy bien Encarnación toda la zona de Málaga en los estudios de prisiones de mujeres lo que es el llamado turismo carcelario el turismo carcelario es el traslado de presos además esto en el libro está como en los primeros momentos de la guerra como había tantísima gente detenida en las prisiones desde la prisión de Cáceres quieren mandar a prisioneros a la prisión de Madrid o sea perdón a la prisión de Salamanca en Salamanca les dicen que aquí no entra nadie que no hay sitio que no pueden entrar bueno mandan un comunicado Sevilla por favor necesitamos trasladar presos de la prisión provincial de Cáceres porque no nos caben más y necesitamos que estén en Sevilla y en Sevilla se acusa de nuevo recibir que no cabe nadie más aquí en Sevilla es que no puede entonces eso da también pie a como ese traslado de presos desde el primer momento cuando ya se normaliza un poco la situación en la provincia de Cáceres la de la zona ocupada de Badajoz y demás el traslado se hace sobre todo bueno pues o bien a campos de concentración o a prisiones del norte a prisiones del sur etcétera en cuanto a las mujeres bueno en cuanto a los hombres por ejemplo ese turismo emergenciario lleva añadido que allá donde va el hombre a la prisión le sigue la familia la mujer con los hijos la madre la hermana le sigue para mantenerlo para trabajar allá donde la ciudad donde está la prisión para poder llevar manutención porque claro la comida en la prisión era tan mala que te llevaban comida a tus familiares o no había nada que hacer más dentro de la prisión incluso los presos en algunos casos se repartían la comida sabiendo de la debilidad de algunos compañeros y de algunos de los presos entonces como decía el preso masculino sí que le acompañaba a la familia y en muchos casos la mujer iba detrás del preso por ejemplo en el penal de Bustar Viejo pues hay toda una serie de sentamientos de chabolas que se crean alrededor con esa familia que están acompañando a los presos a sus familiares hombres las mujeres no a la mujer presa se la llevan normalmente a la prisión de Saturrarán todas las zonas del norte pero nadie la acompaña entonces ya no solamente el castigo físico que supone estar en una prisión con las condiciones en las que están etcétera sino que también como una represión incluso anímica ¿no? de que no tienen quien les pueda sustentar entonces por ejemplo eso se ve de alguna forma con el libro de Chacón de la voz dormida que sí que va la hermana tiene que buscarse la vida a la hermana es una de las pocas que la ayuda como va acompañando a su otra hermana la hermana que está fuera que pita como va acompañándonos ¿no? entonces sí que es una de las particularidades ese turismo penitenciario en los hombres es acompañado por los familiares pero en las mujeres no y eso se ve muy bien sobre todo en los estudios que hay de prisiones de mujeres dirigidos por congregaciones religiosas y como las condiciones son verdaderamente infrahumanas totalmente además de lo que supone estar con sus hijos el robo de bebé la venta de bebé bueno si no hay más preguntas muchísimas gracias por haber venido y nos vemos pronto